¿Qué rollo, plebada? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? Me andaba echando una rocaleta, plebada, una bolita. La neta, pues de vez en cuando un dulcecito, plebada, pues, ¿verdad? Voy a traer los labios rojos como tu boquita, mi amor. Saludos para todos, plebendiciones. Suscríbanse ya al canal y sean bienvenidos a un podcast nuevo de sus amigos, los Mafia desde el Anexo. Estamos aquí en el Anexo, Sendero de la Fe Femenil, aquí en Guadalajara. ¿Tonalá es aquí? ¿Eh? ¿Guadalajara? Pues aquí sean bienvenidos, plebés, aquellas personas, familias que quieran anechar a una mujer u hombre. También tenemos el Anexo de Hombres. Y cualquier información, márquenle ahí el número de teléfono que aparece en pantalla y les van a contestar en caliente. Así es que, agua fresca, mi amor. ¿Qué onda, mi Graciela? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Gracias a Dios. Amén. ¿Qué hay que hacer? Pues, usted pregúnteme y yo contesto. Ah, lo que sea te puedo preguntar. Sí. Y me vas a contestar con la verdad. Con la verdad. Preséntate con la gente para que te conozca. ¿Qué pedo contigo? Mi nombre es Graciela Cervantes y soy alcohólica. Alcohólica. En recuperación, sobriedad. Ajá. Me estás diciendo que llevas 16 años en sobriedad. Así es, gracias a Dios. Ni una gota. Ni una. ¿Se te antoja? Eh, pues, no voy a echarle mentiras, sí. ¿Se te antoja ahorita? Ahorita no, pero así que… En momentos. Ajá. ¿Por qué se te antoja? Bueno, pues, será porque no lo he probado ya. Sí, pero ¿se te antoja para algún tipo de pasatiempo? O sea, que estás con tu familia. Ah, estaría bueno o estaría chilo a echarme una copita o una cervecita o cómo. Lo que pasa es que a veces cuando así que están tomando en la calle o algo, es cuando más o menos, este, se me antoja, pues. Pero ya viendo las experiencias pasadas, pues, no. Si hubieras sabido de las, de las consecuencias del alcoholismo, ¿aún así lo hubieras agarrado? No. Bueno, ¿qué te pasó entonces? A ver, cuéntame. Pues, a través de mi alcoholismo, yo, para empezar, mi padre alcohólico, hermanos alcohólicos. Veníamos, yo en mi caso personal venía sufriendo sobre de muchos hermanos y que a veces no teníamos para comer, temprana edad teníamos que andar. En mi caso teníamos que andar, pues, vamos diciéndolo así, porque yo ahora lo siento como que era humillación para la gente, tocando puertas, poniéndome a ayudarles a, por ejemplo, a lavar trastes, el barrer, el conseguir un plato de comida ya no tanto para mí, sino para mi madre, para mis hermanos, mi hermana la más chica. Fueron cuestiones de ver, fuimos dos hermanos, doce, y conocí nomás diez, y en el transcurso de las carencias, ¿no?, de... Ánimo, ánimo. De ver, pues, cómo a veces, este, tiene uno que ver de chico, sentía la impotencia, el cómo había personas que iban y le cobraban la renta a mi madre, y mi madre tenía que decir que no tenía, ¿no?, y el decirle, pues, desocupa rápido aquí, ¿no? Yo muy chica me desesperaba y decía que por qué había gente así, porque no comprendían la pobreza, la pobreza porque yo veía a mi madre, pues, cómo batallaba a mi padre, este, no te voy a mentir, yo nunca lo vi tomado, lo supe que andaba tomado porque era muy platicador, era cuando yo lo veía que tomaba. Entonces, este, a partir de ahí, pues, me empiezo a cohibir, empiezo a lo mejor sacar un poquito más de coraje, arrimándome más, a más personas, a ayudarles, a veces hasta discriminar que faltan cosas, que a lo mejor tú las agarraste, y muchas de las veces ellas mismas las tenían alzadas, o sea, cosas que me hirieron, que a final de cuentas se encontraran las cosas, pero ahí quedó, ¿verdad? Porque en mi caso, mi madre siempre nos enseñó de no agarrar nada, ¿verdad? y así fue un poco de mi vida. Yo estuve, estuvimos con un hermano, él ya falleció, era el mayor, tomaba mucho, y estábamos nosotros temerosas a, mi hermana más chica que yo, estábamos temerosas a que llegara, porque, pues, bajo los efectos del alcohol, él empezaba a faltar al respeto a mis padres, a gritar. ¿Era violento? Sí. Entonces, siempre tuve, yo buscaba el lugar, y siempre con mi hermanita, tal vez escondernos abajo de la cama, cosas que, que fue mi vida, ¿no? Una vez me invitaron a venir aquí, una cuñada, me vine para Guadalajara, ¿no? El creer, el creer, pues, que yo les iba a ayudar a mis padres, reponerme a trabajar, él, nunca pude hacer todo eso. A este, siempre, el casarme bien chica, ¿verdad? El casarme bien chica, a los 17 años. Siete años, donde estuve con mi esposo, vivía a sus personas grandes. Duré 20 años, viviendo con los abuelitos de él, con la mamá, una tía, era angustiante para mí, ¿no? Era angustiante para mí, porque venir del sufrimiento y empezar, empecé a tomar, me agradaba. Me hacía olvidarte. Sí. De los malos ratos. Sí, y aparte me hacía como que me aceptaran, ¿sí? Porque... Que te aceptara, ¿quién? Por ejemplo, a lo mejor mi esposo ya ha tomado, era más cariñoso, ¿verdad? Este, yo también, que no decirlo, ¿no? Entonces, pues empecé a tomar poquito y de poquito se fue a mucho. Tuve a mis hijos. Los cuales, siempre decía, yo estaba al pendiente de mis hijos, ¿no? Duraba etapas en no tomar, pero era una angustia. Era una angustia porque decía yo, sí decía, ¿por qué me tocó esta vida, ¿no? Reprochando. Sí. Pero, ¿realmente qué fue lo que te hizo engranarte en el alcohol? ¿Porque te gustó? ¿O porque te hacía olvidar tu pasado? Porque me hacía olvidar. Pero después ya, que pasaban los efectos del alcohol, venía más duro todo. La realidad. Sí. Eso yo siempre lo he dicho desde que descubrí que el alcohol es muy depresivo, que hay que tenerle mucho, pero mucho respeto, porque si llevas una vida que está a gusto, tus papás están bien, tus hermanos, tienes un nivel económico más o menos, no andas perreándole ni nada y te engranas en el alcohol. Empiezas a ver todo mal. Todo mal. Tú te sientes mal y no te llena nada. Y eso está bien feo porque hace que crees problemas donde no hay. Hasta tú mismo mentalmente andas valiendo verga. ¿Por qué? Porque bajas el efecto del alcohol y andas todo así como sin ganas. No sé si te pasaba. Sí. Sí, yo empecé a tomar y según yo no me notaba, pero pues ahora lo veo pues que en el cambio de hablar. el resentimiento también yo creo que estuvo también ya después en el haber durado tanto año, ¿no? O sea, porque veía las cosas diferentes. Ahora si me preguntas, pues es muy diferente. Pero veía las cosas, chale, porque yo tanto tiempo aquí, o sea, en mi matrimonio yo anhelaba un cuarto porque yo le decía a mi esposo, sácame, había al otro lado una vecindad, yo quiero vivir ahí y yo veía que él no lo comprendería yo, pero él estaba muy apegado a su abuelito. Su abuelito ya estaba grande, entonces yo no comprendía, yo no comprendía. El más así detonante fue cuando ya nos salimos de con ellos después de 20 años el resentimiento se agrandó más. No me sacas, ahora me la vas a pagar. ¿De tu parte hacia él? Sí. Yo le tenía ya pasó mucho tiempo y sí, porque yo decía es que no se vale, o sea, porque porque si yo siempre te dije sácame, nunca lo hiciste. yo quería vivir aparte, quería tener mi espacio, mis hijos ahí y este cuando nosotros ya nos salimos de ahí yo trabajaba y este cuidé a sus a su abuelito, a su tía, yo de mi trabajo a mi hogar, de mi hogar al hospital, así me la pasaba, así a este fueron muchas cosas en los lagunas mentales, delirios, depresiones, la depresión muy fuerte fue antes de llegar aquí. Yo recuerdo que mi esposo estaba con mis hijos, con mi hijo ya casado y yo quise saber qué se sentía estar sola, ¿no? Y él se fue conmigo quince días tomando, quince días que ya no me podía levantar yo de la cama. Iban a visitarme, me dejaban cosas, sí, pero ya eran una cosa horrible, una depresión horrible. cuando yo veo que veo animales por la ventana que ahora si me preguntas pues no, no puede haber, le hablo a mi hijo y le digo, no, pues ven por mí porque yo vi un gato muy fuerte y esto. Ajá, ¿a poco el alcohol te hizo de este alucinar así? Sí. y cuando llega mi hijo me da tristeza, ¿no? Porque ya ahora que lo veo llega mi hijo y de aquella mamá no quedaba nada. En quince días bajé quince kilos, no comía nada. Depresión, depresión, yo nomás en la sala no comía. Entonces llegó mi hijo y se me quedó viendo y se le salieron sus lágrimas. Cuando yo me levanto veo como cae mi pantalón, o sea, un pantalón que me quedaba ajustado, o sea, ya no queda nada de que era así. mi hijo agarra y me dijo levántate para llevarte al hospital y dije no puedo. Ya no me respondían mis piernas. ¿Cuántos años tenías ahí? Fue antes de llegar aquí. Hace dieciséis años. Así es. Este ya estás grande. Sí. Cuarenta más o menos, cuarenta y cinco. y me llevó al hospital al seguro y ya de ahí pues es un doctor que me veía que siempre andaba con mis hijas ayudándolas a a estar a llevar a los niños a los niños a vacunar y todo eso arreglada. Y ese doctor me dice ¿y luego qué te pasó? Al verme llegar ahí pues ya le conté un poquito así que te estoy contando y si me dijo la vida se vive solo una vez tú tienes que salir adelante y me lo dijo así muera quien muera sal adelante. ¿Dónde quedó aquella persona que yo veía que venía bien arreglada? Y sale con mi hijo y y le dice no que este porque yo le dije que yo vivía sola y le dice a mi hijo que no me deje sola y si ella trae una depresión muy fuerte y si no ha intentado suicidarse lo va a intentar y para decírtelo y para decírtelo así sí llegué y llegué a intentarlo varias veces el suicidio ¿qué era lo que más te pegaba para intentarlo? El ver las cosas diferentes o sea las cosas con alcohol que no me quieren no me escuchan este yo no quiero hacer esto y me dicen nada falta de dinero no sé yo veía las cosas o sea todo bien oscuro todo yo inclusive esto no lo sabe tampoco mi familia pero no le hace este una vez un señor este se va se cayó de una escalera y traía dos garrafoncitos de vino y venía un trailer y ahí de por mi casa a todo lo que daba yo veo al señor caer y dije le van se le van le van a cortar sus pies entre mí dije es mi oportunidad ahorita de quitarme la vida y y y corrí hacia con el señor me puse de espaldas gracias a Dios que alcanzó a frenar así se detuvo el trailer sí yo toda temblorosa porque andaba cruda me pusieron una maltratada de aquella ¿no? o sea que que pa' que esto ya entonces este a mí me interesaba el señor aunque nunca en mi vida lo había visto pero a mí ahí decía puede ser mi papá lo levanté y lo llevé a su casa lo entregué en su casa y ahora sí como dando un consejo así ni un consejo y yo no lo hacía le decía a la señora anéxelo de la ayuda fueron muchas cuestiones así de mi vida ¿cuántas anechadas tuviste? eh con esta fueron dos dos la primera después de 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 durar limpia ¿por qué recaes? la primera para llegar aquí tuvieron que pasar diez años yo no te digo que estaba limpia ¿no? porque duraba un año sin tomar y un mes diario y así este pues por falta de confianza de mí misma por falta de carácter ¿no? porque este a mí se me dijo no falta de tus juntas ven me este me agarraba retirado ¿y qué pasaba? este pues ya a veces no había camión y para decirte yo soy una persona bueno o más bien era ¿verdad? una persona muy cohibida muy este no me gustaba no o sea tenía miedo tenía miedo andar en las calles y el alcohol me dio valor para muchas cosas muchas veces yo fui ahora no digo la culpable pero sí este muchas de las veces yo muchas veces yo por el alcohol tuve que ofender mucho a mi esposo ¿qué ofensa le hacías? y ¿cuál era el mínimo pretexto para irte sobre él? resentimiento ¿te acordabas? sí vámonos a la vez sí veía todo o sea tomando empecé a recordar y por qué yo por qué no me puedo sacar o sea muchas cosas ¿no? y y empezaba yo este tal vez verbalmente ¿por qué no decirlo físicamente? en el cual este es una persona pues también que es enfermo pero siempre estuvo ahí y yo nunca lo vi él quiso darle lo mejor a la mejor a su familia y pues no sé se sentía a gusto pero ya lo veo y sí el alcohol hace todas esas cosas ¿sigues con él dices? sí yo llevo un matrimonio ¿un solo matrimonio? exacto inclusive tengo 50 años de casa los acabo de cumplir ¿cómo se le dice? ¿anillo de oro? ¿cómo se le dice? bodas de oro bodas de oro ¿hiciste bodas de oro? no yo siempre mi meta fue ir a darle gracias a Dios ahorita por el problema de mi pie que tengo ¿qué te pasó? hace un año me caí estaba aquí en la agrupación y vine a padrinar y pues lo que es mi servicio y al salir aquí a la vuelta me caí me resbalé con una fibra de perdón de alambre se me quedó el pie doblado y se me quebró la rótula ¿rótula? ¿de dónde está la rótula? aquí en el top y todo el cuerpo cayó en la rodilla llevo tres operaciones ahorita ¿y qué tal va? pues ahí la llevo ahí la llevo porque a base de todo esto yo digo las malpasadas el alcohol me llevó también a la enfermedad de la estoporosis ¿a eso le echan la culpa? porque muy 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 desgastada ¿verdad? sí 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 porque ya cuando yo llego al anexo pido permiso porque yo me sentía mal físicamente ¿no? hace seis años el padrino gracias a Dios me dijo sí unos días me fui a hacer unos exámenes y sí traía el estoporosis ya avanzado lo cual me dijeron que me cuidara mucho ya este pues pasando todos esos años tengo mi caída aquí a la vueltecita ¿te afectó mucho? sí pero igual yo tengo ante Dios a la agrupación la lealtad el compromiso a mis aijadas el haberme salvado el estar aquí en el grupo ¿animo? el estar en el grupo en lo que fue de lo de mi esposo un alcoholismo igual al mío ¿no? que yo al estar en el grupo él decide ¿no? ya después de pasar un tiempo de un año o cuatro meses que salí de de la agrupación del anexo siguió tomando él y él decide ya no tomar ¿solo? solo por decisión propia sí porque me vio que yo me aferré a la agrupación me vio que yo mitad de tiempo en la agrupación en mi hogar sin fallas en mi hogar yo dejaba mi aseo mi comida todo pero yo en mi agrupación lo motivaste sí entonces pasa un año eso te lo voy a contar porque a mí se me hace un milagro ¿no? pasé un año tres meses cuando yo decido dije ya voy a recaer o sea pues es que el estar con él y él tomando diario ¿no? entonces dije ya no aguanto una de dos o recaigo o me voy al grupo entonces lo que hice después del año tres meses que salí pégate poquito el micrófono voy a voy a la agrupación y yo le yo le dejaba cartas a mi esposo ya no puedo ya esto entonces yo voy a mi agrupación y pido un permiso irme a quedar de que voy a quedarme en la agrupación denme permiso yo no quiero recaer y me dijeron ahí ¿por cuánto tiempo? le dije póngale por un año le dije pero que no separe mi esposo yo ya ahora sí si a lo mejor él va a estar mejor sin mí cada quien su vida sí, sí, claro por tu bien por su bien y por mi bien y yo me refugio en la agrupación antes de eso me puse a llorar tengo una imagen del sagrado corazón le dije ya no puedo ya no puedo si tu padre mío crees que yo tengo que seguir con él ayúdame y si no yo me retiro no me llevo nada yo me voy al grupo pero lo amo ahora sí lo amo porque yo me amo toda una vida entonces ya me voy a la agrupación pido permiso subo a tribuna me desahogo y ahí está en la noche en la noche ese mismo día me dice siéntate aquí me senté me dijo ya no voy a tomar y yo me lo quedé viendo le dije por y vi la botella cerrada no me dijo ya no voy a tomar porque yo te voy a hacer recaer yo sé yo sé que te ha costado mucho y cómo estás en el grupo en tus guardias con tus aijadas no ya no voy a tomar y yo todavía en mi enfermedad dije no pues ahora no mañana sí porque yo decía no pues cómo que ya no voy a tomar yo tuve que estar encerrada para dejar el alcohol está bien complicado eso o sea cómo la pinche mente el defecto de carácter de carácter sí y lo cumplió hasta el día de hoy después de tú estar limpia cuánto tiempo un año un año tres meses él decide ponerse las pilas él decide y ya ves que me platicas que te vienes al grupo pides ayuda para quedarte cuánto tiempo tardó él en buscarte y decirte de cuando del grupo sí o sea yo fui por ejemplo en la mañana y ya él en la noche ya no ya ya no entonces para mí fue un milagro ese mismo día ese mismo día porque yo le había pedido a Dios nuestro Señor con todo mi corazón que si yo me tenía que retirar que me retirara y quisiera su vida él y si este matrimonio tenía que durar que durara me preguntaba sobre de las bodas de oro ahí no hice fiesta no nada por lo de mi pie es muy interesante pero a mí a mí en lo personal lo que yo quería es irle a darle gracias a Dios con mi esposo juntos fuimos a misa el padre nos dio la bendición nos felicitó y fue una cosa tan hermosa que nos tocó la cabeza a los dos sentimos un alivio bien bendecido si esa emoción la neta no la puedes comparar con nada ni material nada no yo ahora te digo mi cambio de vida me enfoqué mucho a cuidar cinco nietos eso también fue una parte de lo de mi alcoholismo pero igual los amo ahorita ellos tres ya están casados dos todavía están solteros amo a mis hijos con todo mi corazón amo a mi esposo ánimo y amo mi grupo las personas que me tendieron la mano porque yo en mí siempre me inculcaron que los hombres eran malos yo llego a un anexo veo personas o sea yo viví un matrimonio muy encerrado veo personas y digo no me recibí una persona que fue el padrino que Gloria este padrino Pacheco recibieron este me brindaron su confianza luego al llegar al grupo dije no todos los hombres son malos y me aferré a mi agrupación y mi lealtad a la agrupación esto no me detiene antes de cuando me caí antes de operarme yo podía quebrarme el hueso yo vivo hasta un cuarto piso me vine y si dije ¿no? porque mi meta ¿sabes cuál es? morirme limpia con la situación de que digan mi abuela yo lo mejor y porque así lo deseo yo y antes de cuando me caí no me detuvo esto le dije a mi esposo llame la agrupación quiero ver a mis aijadas quiero apadrinarlas pero es que ya ves que estás en peligro llévame puede entrar a cirugía no sé si salga no salga ah pero llévanme me trajo y aquí estoy todavía qué perro la neta te felicito entonces son cosas que son hermosas para mí y este Alcohólicos Anónimos es todo me regresó la vida primeramente Dios las personas Alcohólicos Anónimos y estoy dando la vida estoy con mi misión de estar con porque así me lo dijo un padre tu misión ya nadie te va a tumbar tu misión es estar con esas muchachitas ayudar así es y fíjate que esa esa parte te lo digo de corazón que a veces ni como te dije ahorita ni lo material puede llenar esa emoción que sientes de la satisfacción que te demuestran que sientes cuando te demuestran ellas que gracias a tus consejos primero a Dios tus consejos y todo eso las han ayudado y me imagino que es un pago bien grande para ti que es lo que te motiva también a seguir haciéndolo sí sí y aparte mira yo siempre le pedía mucho a Dios ¿no? en mi enfermedad le decía este un trabajo donde haya niños ya sea en hacer aseo en un kinder no sé en un asilo y chingo no me puso en este lugar donde no hay edades y pues yo la verdad sí sí te lo digo lo material no a mí me importa la convivencia con mi familia tengo una familia que la amo que ahora sí ni digo ni voy a poner pretextos antes en mi enfermedad decía no no este me quieren no esto no ahora no me muestra me ama está conmigo mi esposo mi esposo me apoya si tengo que venirme al grupo un mes yo me vengo él estaba muy agradecido también con Dios y la agrupación lo más difícil que te tocó vivir en el alcoholismo que todavía no lo cuentas ¿qué fue? lo más difícil que me tocó fue muchas críticas parte de la familia ellos siempre eso fue lo que me afectó mucho ¿no? este el el que yo no podía mirar a una persona a los ojos me sentía chiquita y siempre me decían díceres este no sabes no esto entonces fueron cosas que me tumbaron mucho ¿qué le decías a tu esposo cuando te enojabas con él por cualquier cosita? le reclamaba siempre el pasado malas palabras ¿cuáles? dímelas la madre sabiendo que pues en realidad su madre ya se había muerto ¿y nunca te hizo te golpeó o algo? ya me tienes harto sí, sí, sí hubo golpes hubo golpes ¿para él también? sí sí hubo golpes y este porque no voy ahorita a echar mentiras o sea hubo golpes hubo maltratos ¿verdad? pero siempre ahora sí lo veo fue porque a veces él venía de su trabajo y yo ya estaba tomada entonces yo al abrir ver que abría la puerta me llenaba de ira el pasado el pasado el pasado inclusive siempre siempre le reclamé el pasado ¿por qué no decirlo? no viví una vez me lo dijeron aquí te lo voy a decir como me dijeron ¿cuánto duraste es de que no tomas? le digo yo duré un año y me dijeron y con tus actitudes ¿cómo eres? de chingas ahora sí pues discúlpame la palabra pero dije mi culera porque ya pasaron habían pasado 20 años y ¿por qué no me sacabas de tu casa? ¿y por qué esto no pude ser feliz por ti? ¿no? siendo que pobrecito se le atoraba la comida y hasta el impuesto a que yo reclame y reclame y créeme lo que ahorita ya después del anexo el pasado quedó atrás el anexo te ayudó fíjate cómo lo veo yo ¿no? porque la gente ya lo sabe y siempre lo voy a decir esto a mí me está ayudando bastante bastante a mantenerme sobrio a mantenerme con mi mente anivelada me doy cuenta y lo confirmo que la felicidad y la emoción positiva la puedes encontrar bien fácil naturalmente ejemplos hay muchos trabajar y comprarte lo que tú quieres trabajando la familia que esté bien tu papá tu mamá tú mismo verte en el espejo y que sea sábado viendo películas amaneces el día domingo temprano 7, 8, 9 de la mañana dinero en la bolsa sin cruda sin sentirte mal todo ahí achicopalado depresivo y así hay un chingo también con el simple hecho de volver amanecer un día y saber que tus papás están bien tus hermanos tu esposa a gusto esa madre con el alcohol no lo sientes no mira inclusive yo llegué a ver porque pues ahora cuando tomaba yo nomás esperaba que mi esposo se fuera y correr a los logo por ejemplo donde venden vino sin saber que mientras que yo llegaba donde vendía vino iba pasando mi esposo en el camión entonces la angustia que él sentía porque él me lo decía yo sentía angustia de que te fueran a atropellar de que esto de que lo otro ah pero yo siempre era mentirosa que le decía no es que a lo mejor me confundiste eras tú y eras tú ahora te lo digo con sinceridad yo no he hecho mentiras ahí me gusta tope lo que tope la verdad y yo siento que por ahí llevo yo a mis aijadas ay ¿por qué? porque yo sé que una mentira me lleva a otra a otra y puedo recaer y yo me siento satisfecha con mi sobriedad me siento chingón el el si ponemos en una en una balanza ¿quién fue más borracho más alcohólico tú o tu esposo? yo ¿tú consideras? yo ¿lo fuiste tú? sí ¿por qué lo dices? porque yo tomaba diario por ejemplo un mes ¿no? y él se tomaba por ejemplo dos o tres vasos de vino se iba a trabajar y todo eso yo seguía la fiesta o sea la fiesta es decir la fiesta seguir tomando a veces me detenía yo y él se tomaba tres, cuatro vasos pero yo era la que consumía más más alcohólico yo entonces al ver que pues tantas cosas ¿no? o sea es que son muchas cosas que dices tú yo digo gracias a Dios que que me ayudó a pedir perdón nos perdonamos el pasado pues el pasado no lo puede uno cambiar pero sí seguir adelante ¿no? el seguir adelante y tengo muchas cosas en las que yo no cambiaría el solo por hoy volver a tomar por lo que tengo tengo una familia hermosa una familia que me apoya pero a lo mejor no tengo material pero a mí me importa la unión familiar a mí me importa el que yo les diga te amo hijo sí a mi nieto disfrutar mis nietos o sea es algo chingón mi esposo el ver que ahí está al pie del cañón con errores de los dos pero ahí estamos los dos esta vida ya sin alcohol pues es diferente es diferente y chingona desde que desde que lo expresa se siente sí y a mí muchos consejos estos me los dio un padrino director Gloria Este me hizo fuerte con sus palabras padrino Pacheco y y he seguido he seguido manteniéndome porque si tú me hubieras conocido yo una gracela callada una gracela sumisa una gracela que no volteaba a ver hacia las personas a lo mejor por el lo de vida pues de que luego me casé chica y veo que esta gracela que soy cuando me pongo a dar una junta puedo verlas de frente cuando estoy en un apadrinamiento me encanta me encanta tribuna me encanta padrinar me encanta coordinar me encanta no es una cosa que a lo mejor no te la puede explicar pero me encanta estar en mi agrupación así de fácil así porque todo me lo ha dado mi familia no 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 es que es una cosa que no te la puedo explicar yo este me llena me llena de felicidad de alegría el ver que me la hice de pedo con la vida con el alcohol y ahora mi felicidad completa es esta mi realidad que ya no quiero un vaso de vino para evadirme de la realidad ahora ya tengo el carácter si a mí me porque a veces la manipulación no salga no esto no otro ahora no mi decisión y firmeza es la mía claro sin faltar el respeto claro yo vengo a un lugar donde me gusta estar y yo creo que nadie me saca porque siempre me lo dijo este padrino director aquí es tu casa entonces son cosas que me agradan y siempre si las muchachitas cuando salen de aquí lo vieran así te apuesto que aquí fuera bien chingón sí la verdad sí Graciela a ti te tocó vivir esa experiencia de proceso cavernícola que le dicen cuando tú caes la primera vez o parte de tu proceso que al buchi eres una tonta vales pura verga ¿por qué andas valiendo verga? ¿sí te tocó? este no la verdad no la verdad pues sí cuando recaí mira yo te voy a decir sincera o sea yo cuando estuve en el otro proceso otro anexo este no voy a hablar más de los anexos porque no este fue muy duro para mí allá sí fue duro entonces yo vivo eso y recaigo recaigo porque era para un día último de diciembre antes te estoy hablando 26 años antes de llegar aquí en el primer proceso recaigo y yo misma le dije a mi esposo llévame al grupo el primer grupo que porque yo no voy a poder él al verme cuando la vez que fue por mí con salito de macrada pues claro que yo nunca dije nada entonces me dice ¿segura que quieres ir? le dije sí prefiero estar allá porque yo voy a recaer y no quiero Graciela pero que fueron la verdad fueron seis meses sin ver a la familia yo ni una visita tuve y no porque lo haya querido la familia hacían las reglas en aquella agrupación y sí llego le doy la cara a la que fue mi madrina y dije aquí estoy de vuelta pero ¿por qué recaíste? no me sirvió el que me hayan castigado de esa manera exacto entonces pues ya a lo que a lo que fui a hacer mi servicio duré nomás quince días y luego le mandaron a hablar a mi familia que fuera por mí pero las recaídas son peores cuando uno recae aguas es más locura inventas más cosas sí pues ya ya te sabes cómo no 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 horrible horrible yo había veces que compraba por ejemplo una botella de vino me tomaba un vaso ya después ya cuando recaí me tomaba un vaso de vino tiraba toda la botella a ver dime y nomás me tomaba el vaso de vino y ahí estoy ¿pa' qué? me lo tomé era una locura fea 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 sí pues ya estás ya entiendes la enfermedad pero no sabes por dónde dices si ya no tomar o si tomar estás así como loco sí no es una cosa horrible yo ahora lo veo y digo no yo ya no quiero yo ya no quiero esa locura yo quiero salir adelante como te lo digo para mí este yo le pido mucho a Dios morir en sobriedad porque me agrada me agrada estar claro a quién no mira ahorita te hice la pregunta esa de los de la recuperación cavernícola porque hoy en día yo siento que si es necesario de vez en cuando decirles las cosas duras a los a los a los usuarios pues porque fíjate lo digo por por familiares que la neta yo siento que esta madre es como un volado la recuperación pero también fuera del volado es una decisión sí porque volado lo digo por parte de la familia pues hay familias que han tratado muy bien a a su familiar en el proceso siempre visitándolos llevándoles ropita llevándoles cositas comida de calidad y eso y vuelven a recaer y hay familias que los tratan mal y se recupera el usuario sí ahí lo digo que es un volado pero el usuario si decide recuperarse sin sin como se le diría sin que le afecte que la familia no lo visite le puede ver el lado bueno a las dos partes ok mi familia pues está aguitada tiene razón pues fui un hijo de su pinche madre y ya es momento ya le vendí todo ya le robé todo ya qué pedo por eso no me visitan güey les voy a demostrar que yo ya cambié y que confían en mí y bolas y el otro es que mi familia sí me quiere güey mira guacha me traen buena comida me traen tenisitos o sea que el usuario se prepare mentalmente de ser fuerte y pensarlo positivo del acto de la familia porque si se enganchan le van a ver el lado si le llevan todo oiga qué chulada la verga qué tonta mi familia no hay pedo voy a seguir acabo yo sé que van hasta seguir jalando o pinche familia culera no viene mi visita pues saliendo me voy a tronar más a la verga o sea ¿me explico? pero el usuario decide con qué versión quedarse yo en lo personal para no seguir sufriendo y hacer cosas malas me quedo con el lado bueno la neta o cómo la ves tú sí yo también porque muchas veces lo que se les dice pues porque aquí como dicen amor adulto o sea el ver el ver este por ejemplo que si ya en un proceso te llevaron todo y vuelven a hacer lo mismo pues piensan que vienen de vacaciones yo en mi caso personal como te lo digo no porque mi esposo no me había querido traer cosas sino simplemente en aquel grupo eran reglas el solo por hoy se queda aquí el solo por hoy nadie viene aquí fue diferente aquí fue diferente venía y me traían unos 10 minutos me venía a ver y yo siempre dije ahí está cuántas de las veces tu esposo cuando me daban de comer que me la hacía de pedo cuántas de las veces tu esposo te arrimaba un plato de frijoles con bistec cuántas de las veces tú lo aventaste ahora ahí está tienes un plato de comida o no lo hagas de todos y me aferré me aferré a la agrupación porque la verdad dije quiero salir adelante lo he logrado me han tendido mucho mucho padrino pacheco y son cosas que me llenan porque si contigo antes veníamos de que no nos quieren o sea no nos toman en cuenta más haces esto esto cuida esto y llegas a un lugar en una persona cuando llego al anexo de que te tienden la mano te dan la confianza y échale ganas o sea me agradó me agradó el trato el trato de aquí y y el seguir el seguir dando a las personas ¿qué otras sustancias probaste? puro alcohol ¿cuánto fue lo máximo que llegaste a tomar en un día? botellas litros no sé como lo máximo como unas dos botellas al día de al litro a la así a rimpelón sí a veces no tenía para el refresco y ¿cómo iba? muchas de las veces te digo lagunas mentales porque yo era de las personas que compraba botellitas chiquitas y después no conforme pues la di al litro porque esa no se me va a acabar rápido y así escondedero ¿no? que atrás del refrigerador que en el tanque del agua del del baño o sea varios para que si me hallaban una pues tenía la otra y verga igual me sorprendió ya cuando así me asqueaba que me decía mi esposo empezaba a buscar mira que tienes una a la mitad o sea abajo de la estufa aquí tienes otra a la mitad que yo ya ni me acordaba porque en ese entonces si hubiera acordado pues me las había empinado pero la verdad no ya cuando sentía así tíralas no sé tómatelas yo ya no quiero pero si tomaba mucho y gracias a Dios que o sea y vi que si Dios me dejó vivir pues me tiene esto preparado para mí ¿no? ánimo seguir adelante como consejo a los alcohólicos en general ¿qué le qué palabras le dirías que les pueden servir para que tomen conciencia no como para que dejen de tomar no que tomen conciencia les llegue al corazoncito y les siembres esa semilla de esperanza de decir cierto ay tú voy a empezar un proceso de cambio lo hace porque el alcohólico queda demostrado que que si estás impuesto a pistear en la recuperación tienes que irle bajando poco a poco porque si lo dejas de una aguas sí pues el el formar conciencia el como la como la persona sufre y la familia ¿no? la familia los hijos que van creciendo de del daño que nos hacemos ¿no? el el consumir tanto alcohol ¿cómo afecta uno a las personas con las peleas? yo creo que al que más afecté fue a mi hijo me ama un chingo mi hijo entonces el formar conciencia es de ver cómo estamos nosotros matándonos lentamente y ver que hay lugares que se pueden ver que si tú crees en un poder superior ¿no? él nos va a tender la mano y el que quiera va a dejar de sufrir así cuesta pero como dije acepto el reto me dijeron esto te va a costar mucho y hasta el día de hoy me cuesta como te digo a mí se me antoja pero nomás voltee a ver mis experiencias no no ya no entonces ¿cuántos hijos tienes? tres ¿tres? ¿tres viven? sí pero ahorita tengo una ay se me se tengo una gran ilusión porque tengo una hija en Estados Unidos tiene como 27 años que no la veo linda me habla ella me ama me dice eres una guerrera échale ganas madre a este yo le pedí tanto a Dios que que me dé licencia de verla aunque fuera lo último ¿no? que fuera lo último porque se llevó un nieto de cuatro años y ahorita pues mi nieto ya está grandecito esta de esos días me ha cumplido ya va a arreglar sus papeles y están próximamente a dárselos y las espero con ansias bendito Dios sí tengo muchos años sin verla pero ¿has visto fotos y todo eso? sí videos videollamadas ella diario diario me habla y madre ¿cómo estás? y madre estoy yo inclusive tuve que pedir un perdón pero con hecho saliendo adelante porque pido perdón y voy a recaer ¿para qué? entonces este lo que anhelo ver a mi hija ver a mi nieto él ya ahorita está casado eso también fue un parte de mi alcoholismo me estaba volviendo loca cuando ella se me fue a Estados Unidos una larga historia ¿tú crees que haya tenido mucho que ver tu alcoholismo para que ella tomara la decisión mejor de irse a buscar otra vida? una pregunta yo muchas veces me alcoholizaba creyendo eso por culpa mía se fue no veía la realidad ¿no? entonces cuando yo le digo yo a ella hija perdóname porque la mejor parte de mi alcoholismo tú te fuiste me dijo no madre que no se te olvide porque primero mandaron a su esposo de ella para quererlo separar yo me vine en busca de mi esposo no fue por tu alcoholismo madre yo te amo antes tú perdóname por no haber estado en tu enfermedad cuidándote esas fueron las palabras de ella ¿verdad? entonces son cosas son cosas que que ahora si me ves llorar es de alegría amén antes a lo mejor por la historial y todo eso pero es alegría hay muchas cosas que si yo me pusiera a platicar contigo pues no acabamos no hace poquito mi esposo estuvo al borde de la muerte también fue una experiencia ahora en lo de la pandemia ah ok se le reventó una una úlcera hace dos años se me estaba muriendo mi esposo más bien se murió por un rato él estuvo con oxígeno diario 22 días sin comer claro otro sin dinero mi hija dijo gracias a Dios a Estados Unidos que me chocaron porque con eso les voy a poder mandar poquito madre le chocaron le chocaron a ella su camioneta en Estados Unidos para eso nosotros nos ocupamos como 20 mil pesos mi hija se los mandó a su padre le pusieron unas células madres inyectadas era teníamos que comprar oxígeno diario eran mil pesos y sin dinero mi hija le mandó desde el eléctrico o algo así si si dinero depositado no del oxígeno de un tanque ajá y yo recuerdo mucho que a mi me dolía mucho quise caer en depresión pero no me dejé porque dije mi esposo está al borde de la muerte y yo que voy a hacer o si me duele entonces mi cansancio era enorme venía mi agrupación me desahogaba y corría a cuidarlo no lo podíamos dejar solo cuando una vez me dice yo vi que se me iba a ir el amor de mi vida le dio me dice llévame al baño él hace apura sangre lo llevé al baño y recuerdo que se me cayó de rodillas ya con con los ojos abiertos y blanco ya pálido y le grité a mi hijo acaba de salir de trabajar le grité tu papá corrió me ayudó dijo mi papá está muerto no sé no sé cómo le hice que le empecé a pegar en su cara pero para eso yo andaba como loca le pegó en su cara y volviéndose y sus palabras de él me dijo para que me regresaras yo vi una luz muy bonita y te vi a ti como andabas corriendo y llorando donde yo andaba él no alcanzaba a ver él estaba en el baño y dije pues se me fue por unos minutos yo creo mi hija le mandó todo eso es una guerrera mi hija ella al final de cuentas mandaron a su esposo para acá y ella se quedó allá y es padre y madre allá pero eso por qué porque no tenía papeles alcohólico y lo agarraron lo agarraron chocó chocó después de que mi hija le decía que no pues este no manejara tomado lo tuvieron en la cárcel como tres años lo mandaron para acá ok él se fue para allá y al esposo de mi hija ajá y ella dijo ah voy a ir en busca de él porque allá está trabajando él pues así es entonces en el transcurso ese que están los dos allá choca el chavalo lo encierran así es ella se quedó allí todavía en la ciudad sí esperando el proceso pero no contaban que lo iban a mandar para acá así es lo mandan para acá ya cuánto tiene él aquí y ella allá él tiene aquí como tres años ya otra vida los dos no ya 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 este como el alcoholismo va sí ahora va él conmigo dejó de tomar hace unos seis meses y siempre me dice no yo fui el que ocasionó la separación con mi alcoholismo su hija es una guerrera su hija me aguantó ya empiezas a entender todo tiene un hijo de veinte y tantos años o sea veintinueve algo así ella es la que tiene cuarenta y sí cuarenta y nueve algo así pero es una guerrera mía mala de la columna ¿cómo se llama? Graciela Graciela también Graciela Guadalupe salud para Graciela Guadalupe dicen Gracie Gracie es una guerrera la vamos a ver pronto si Dios quiere sí eso es lo que yo más deseo y más estas fechas me pegan que te caiga de sorpresa viejona no que tal y me da un infarto guarde va sí que te avise mejor mejor que me avise sí que me avise no te mueres vieja no te mueres que te llegue mamá no ya ya te viste ya te viste ya me vi no víjate que ya mis hijos los amo igual para el 10 de mayo me manda un arreglo floral perdón cuando oigo que tocan la puerta pues veo a la amiga o con quien me lo manda se me salen mis lágrimas me dice mami ¿por qué? porque le platico yo porque yo quisiera que fueras así me trajeras una rosa nomás y esta es mi meta seguir seguir bien en sobriedad para ver a la amiga ánimo muchas gracias Graciela muy bonita y ahí discúlpeme si no me supe desenvolver bien no 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 te preocupes y estas lágrimas como le digo pues este así es muchos quisieran soltar esas lágrimas por felicidad y no por tristeza así es es una sensación bien chila y yo digo para mí fue milagro lo que me hizo Dios que andamos los dos 50 años ¿cómo se llama el viejo? Juan Manuel Sánchez un día saludos compa Juan Manuel seguramente esté viendo esta entrevista y ánimo viejo grupa adelante ¿qué no le has dicho al viejo ese y que quisieras decírselo ahorita? yo siempre le digo que lo amo que Dios me lo cuide y el tiempo que tengamos que estar juntos pues ahí vamos a estar ánimo sí tengo un hijo también Juan Antonio Sánchez trabajé en una gasolinera un gran guerrero él fue el que vivió mi alcoholismo sin embargo ama a esta madre siempre está al pendiente y mi hija Elsa también Conejo Blas con eso Dios te bendiga mucho gracias igual a usted y a su familia amén igualmente aquí vamos a andar al tiro ¿no? así es ¿algo que quieras agregar? pues pues que le echen ganas y y que aunque no conozca a las personas las quiere un chingo ay que mis bendiciones y y hay personas que necesitan la ayuda pues aquí estamos en Sendero a la Fe ¿está? en donde se apoya para dejar de sufrir no va a seguir sufriendo no va a seguir sufriendo para dejar de sufrir son 67 años son 67 años 67 años que no cualquiera mija y te digo no sé si te lo dije ahorita o antes de la entrevista pero no pareces de 67 te miras como un roble y ojalá y Dios te guarde mucho saludos para todos y déjenle un comentario aquí a nuestra amiga Graciela recuerden que si tienen a alguien un familiar hombre o mujer están estos anexos Sendero a la Fe Plevada aquí en Guadalajara próximamente por todo el mundo viejones agua fresca mi papá que perro se escuchó ponte la pila pinche cabeza de perro saludos Plevada bendiciones el número en pantalla Plevada cualquier duda información ya saben y recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales como los mafias con Z al último soy Fipper y su servidor soy el horny saludos bendiciones para todos un besito para la gente Graciela bendiciones para todos y besos para todos besos en donde a la gente eh la mejillana ay porque es lo que te quedaste pensando un poquito porque ya lo ven en sus ojos lo que quieras agua fresca mi papá y y y también pues mis bendiciones a todos los padrinos que me apoyan padrino Pacheco que lo quiere un chingo ánimo y soy leal y aquí voy a estar hasta que me corra agua fresca y si me corre me regreso oiga oye y ahorita fíjate eh ahorita que te dije que quiere tomar tenemos cerveza tecate te dije la marca yo no sabía del proceso todavía eh del alcoholismo fíjate pues se enseñan dale ahí ese cabrón eh no no pasa nada un besito Graciela cuídate mucho avéntale el beso en el culo que dijiste pues ay no yo no dije eso jajaja aviéntaselo pues en la mejilla no 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 la mejilla sí ya derecha o izquierda en la derecha ándele güey jajaja como eres miedosa Graciela no ahorita ya no no jaja de hondo ay no Dios mío ¿eh? ya ya ven hacia el salio no 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 Gracias por ver el video.